¡Qué alegría dará decirte a ti las cosas que has sentido en el corazón! Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decirte a mi amor, y pienso robar tus años, se cierro la ron de ti. Mamá, hoy quiero decirte a mi amor, y pienso cerrar tus brazos. Yo siempre la ron de ti.